A los datos oficiales de la UMPA, de la UMPA, perdón, a la noche. Y acá tienes todo el despliegue de nuestros compañeros en el campo, porque vamos a tener la información de las mesas y de cada punto del Perú, no solamente Lima. Muy bien, vamos inicialmente con Calú Montoya, que nos da la primera impresión a 30 minutos del cierre de mesas. Calú, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás, Pedro? Cristian, así es. Ya estamos listos nosotros en el distrito de Chorrillos. El colegio se llama Los Ángeles de Jesús. Aquí hemos tenido, por ejemplo, hace un momento a un elector que vino y esta persona no podía ver, tenía dificultad visual. Vino acompañado de un familiar que lo apoyó para entrar justamente a la cabina y poder colocar su voto, porque evidentemente no podía ver la cartilla. Y todo esto se ha dado hace solamente unos instantes, porque evidentemente en todos los centros de votación tiene que haber un apoyo para las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Por otro lado, estamos viendo que varias personas ya son los últimos en llegar, como han comentado ustedes. Estamos en la recta final, en los últimos, para poder esperar a las últimas personas. Allí en la puerta están apostados justamente la puerta principal de este centro de votación. Tenemos al personal, tanto de la policía y también está apoyando personal del ejército, porque evidentemente sabemos que a las cinco en punto ya se cierra el ingreso. Incluso nosotros, por eso tampoco salimos, estamos dentro, porque queremos ser testigos de lo que va a ser este conteo, este escrutinio para ver el minuto a minuto de cómo se va a pelear esta votación. Así es, sí, de verdad que estamos bastante ansiosos para ver qué va a pasar, porque de aquí depende el futuro de los próximos cuatro años de lo que pueda pasar en nuestro país. Así que bueno, vemos que todavía hay unas últimas personas que están esperando para poder acceder a las diferentes...